Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh el compromiso, en cuenta, ahí está el primero que presenta Romel Robles, el primero de la tarde que viva el perillero para mi opinión, un poco pasado me ha gustado, pero un toro que busca la manera de poder mantenerse en el ruedo, buscando el espacio para poder hacer del silencio y la tranquilidad la bajada del dinero, un toro que se hace el espacio el ganadero con el perillero, haciendo que el origen lo circulara con menos fluidez para poder hacer que la fuerza se hiciera pasión, echa la vuelta y a la vuelta, señoras y señores, muchachos, cambien el zonecito, el segundo de la tarde, pistola de acuerdo de los gatilleros, y señoras, ajajay, eso, segunda de la tarde, rápida y sin espera, aquí me quedo, y por eso estoy triste, morena, por eso me pongo muy triste a llorar. Carta, charro de barrera, charro de barrera, se interesa, acomoda la escuela y sigue toda mi revolución, un pilete que el rojo va a aventar el trinco, quiero romperse y mantenerse en el hombro de este, de polio rojo, un juego del amable R que pierde allá de esta reunión con nada, buscando y esperando solamente el cabezal. Llegó al momento del ajuste muy difícil para el campo, sin embargo trató de aguantar hasta que el toro lo permitiera. Llegó a los brazos adecuados para poder calar, poder llevárselo cerquita donde lo van a limpiar, y así que es prestarle la escuela de un hombre que sabe hacer la chamba, que sabe mantenerse en el hombro, donde el día de hoy se ha mantenido para regalarnos una buena monta. Hasta el momento es mi manera de pensar, no se si la familia familia diga que el tiempo llega a los 100 dólares, hoy en el resto va a llamar a todos, hoy en el resto va a decir 100 dólares de la familia familia el mejor que le hace. ¡Venga el aplauso! ¡Fuerza y bonito! ¡Música! ¡Venga el aplauso! 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 ¡Venga el Se abrió y vamos a ver la historia que se escribe En un turo que busque el mejor de los lugares Llegando hasta los fernes Intentando mantenerse con recuerdos constantes Para que este bochito de la vida Trate de mantener a nadie en el lomo De una manera u otra Haciendo el rato más difícil Un turo de la margenrería Rápaga de fuego de Gera Domínguez Haciendo el aguste de la escuela Para hacer más difícil Ahora el derribamiento de este muchacho Que se mantuvo con una vertical adecuada De dejar los cabezales encretando la Gera Haciendo que la bajada sea más segura Vamos a ver en los que hará el lugar más adecuado Este bochito de la vida en su segunda presentación Y venga la diana, venga el aplauso ¡Eso! ¡Ajajaj! ¡Eso! ¡Eso va a quedar bonito, papá! ¡Lo ha dicho acá! El ganadero dice que es 100 Y el de dice que es 1 ¡Ay, mi mamá! ¡Ese es el de los colorados, papá! ¡Anda, mío! ¡Listo, listo, listo! ¡Eso! ¡Ahí le va, papá, Macario! ¡Eso! En un torito chaparrito que se dio con el jinete Entre paros constantes en vueltas fáciles En un jinete que mantiene la vertical En un toro que hizo por madera y que el día de hoy En la jugada número 6 Alcanzamos a ver cómo es el que en el centro avienta unas vueltas para poder decirle a la gente Que el día de hoy un jinete le cayó con el suelo para poder doblegarlo Ante las vueltas que fueron constantes y que el muerto Alcanzamos a ver cómo es el que en el centro avienta unas vueltas para poder doblegarlo Y en cambio es momento de despegarse y hacer trabajada ¡Dejen que el aplauso fuerte! ¡Listo! ¡Viene la número 7! ¡Eso es el de los que en el centro avienta! ¡Ay, mil pesos a quien gane el concurso de la botella borracha! ¡Ojalá que esté bien la premisa que se la llene el de los que en el centro avienta! ¡Ay, mil pesos a quien gane el de los que en el centro avienta! ¡Ya las anda tirando! ¡Y ahí ya me lejosan! ¡Hasta baila! ¡Ese es la ráfaga de fuego señoras y señores! ¡Un toro que se mueve! ¡Ese es el de los que en el centro avienta! ¡En una salida que fue espectacular! ¡En un jinete que se mantiene todavía en el horno! ¡Aguantando los respados! ¡Pega listos a panel! ¡Viene la segunda! ¡Y después de la salida viene! ¡Déjenlo mi estimado cariño! ¡Que todavía el toro juega! ¡Después de la segunda vendrá lo que es el cabezal! ¡Después de la segunda viene el cabezal! ¡Hay que hacer el equipo! ¡Hay que dejar que los toros jueguen! ¡Y después de la segunda vendrán los cabezales! ¡Ven que hubo emoción, hubo acción y hasta el momento los 100 dólares de la familia Magaña se van balanceando para este lado! ¡En una tarde espectacular y a quien no le haya gustado esta parte y le brinde la plaza al jinete! ¡Será que de al lado estamos arriba! ¡Y después ganó tu fuerte! ¡En la jugada número 9 se llama Mapa de la doble R de nuestro amigo Romil... ¡Salió Mapa! ¡Comienzan los reparos pegaditos! ¡Vale! ¡Y así! ¡Así, así! ¡Viene la nieve con amor y conocimiento, la valentía con un tropeo! ¡Rosalía Bedoya! ¡Ah, bueno, una disculpa! ¡Rosalía Bedoya, después de esto! ¡Torricio, algo por decir! ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Alguien que quiera agarrar el micrófono para la dedicatoria y la entrega de esto que es? ¡Un agradecimiento más que nada, no? ¡A ver! Bueno, este reconocimiento, una placa que vamos a entregar de parte del rancho para don Rafael Tinajero y Fernando Tinajero que ya, pues, pasaron a otra vida y que Dios los tenga en su suelta gloria y un fuerte aplauso a ellos porque ellos fueron los que donaron el terreno aquí para el Toril y para la capilla ¡Un fuerte aplauso les pido para ellos! ¡Para ellos! ¡Vamos! ¡Se nos acaba de morir un colega ayer! ¡Ay, por favor, si puede pasar la familia Tinajero, su esposa o hijas a recibirla! ¡Aquí estamos! Hay otras opciones, pero el día de hoy creo que hay cosas muy bonitas como estas que aunque hay pocas palabras hay mucho sentido y hay un agradecimiento muy, pero muy enorme ¿Algo más por decir mi encimado Mauricio? ¡El norteño iba a tocar de ocho veces! ¡No! ¡Es todo este! Pues aquí les dejamos la entrega de la placa pues nada más agradecer a la familia Tinajero por haber hecho donación de estos terrenos aquí ¡Muchas gracias! ¡Y el rancho les agradece todo lo que han hecho por él! ¡Gracias! ¡Algo por decir, familia! ¡A ver, vamos a esperar! ¡Venga el aplauso fuerte nuevamente! ¡Gracias, familia! ¡A ver, vamos a ver, vamos a ver! ¡A ver, vamos a ver! ¡A ver, vamos a ver! ¡A ver, vamos a ver! Dice que leamos esto, que es un mensaje ¡A ver, vamos a ver! ¡A ver, vamos a ver! ¡Gracias, familia! ¡Y de verdad, algo muy bonito! También, permítame muchachos, dígame un saludo para Utah para todos los hermanos que son familia Tinajero y hasta Virginia esta parte de la familia a todos los Tinajeros donde quiera que se encuentren y a todas las personas de esta comunidad que radican en los diferentes estados de la Unión Americana para todos ellos ¡Ahí está! Señoras y señores, gracias y no vamos con Penal de la Loma ¡A la Coma! ¡A avanzamos! ¡Ámanos! ¡Gracias! ¡A la Coma! ¡Es el Penal de la Loma! ¡Ahí! ¡Hasta donde se encuentre, mi gran amigo! 25 años de cárcel no los aguantan cualquiera ¡Ahí ya! entre él y un mal funcionario Un día me notificaron Ahí te busca un licenciado Recoge tus pertenencias Reparo Vamos a ver Los reparos Quinta la siguiente jugada Y si dicen Venga los reparos De un toro que salió pegadito Al cajón haciendo lasaña Llevando reparos Así en sentido de las parecillas del reloj Haciendo el trabajo adecuado Ahora se puede Corto pegadito al cajón Alcanzando a los aras Y pegar lo que es el cuadril Para poder buscar otro espacio Tiene la última Venga los cabezales muchachos El toro dijo que es Tocho Monocho Hoy lo vimos salir cerca de lo que es el cajón Más sin embargo Un jinete que llevaba Las protecciones necesarias Así que el día de hoy Se bajará para regalarle Un aplauso fuerte Los hinces El cariño de Barreras El aplauso fuerte Muchachos Conclaciendo la gente Me cumpla Eso es bonito Por eso los quiere la gente Todo listo Ay mamá por Dios Esa parte Pequeño guerrero Dice Puerta Los toros de Robert Robles La doble ama En la penúltima de la noche Ven que el aplauso fuerte Ya se viene Fuerta Ahí está saliendo el toro De la ráfaga del fuego El último de la tarde noche Reparos elevados Queriéndolo mandar A lo que es el cabezal Para poder Descenderlo Un toro que al parecer Juega lento Pero juega Con unos reparos Extraordinarios Un jinete Que en la jugada Número 12 Se quedó en el camino El aplauso fuerte Agua Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.